No manches, de verdad que es que aquí en México uno no puede ser puntual, de verdad es que acaba esperando. Así estoy, esperando a mi compañero de radio, Frankie Monstro, que me ha congregado aquí, me ha convocado aquí en el Centro Dinámico Pegaso, pues para probar no sé qué cochecito. Supongo que será una de esas antigüedades que él tiene, que le encanta arreglar. Y no sé, pues así somos los amigos. Así viene ya. ¡Uy, ya voy tarde, ya voy tarde! ¡Chiqui! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Aquí, tío, es que a mi novio le he esperado tanto, tío. Con estas lluvias lo que necesito es un jet ski, una lancha, el tráfico así, perdón. Bueno, a ver, ¿dónde está el cochecito ese antiguo? ¿Antiguo? Antiguo, ¿no? Antiguo. ¿Quieres ver la antigüedad? Pues sí, a ver, ¿desde qué año? Sabes que he estado en Cuba y he estado con todos los coches antiguos. Este es más o menos, es del año de los de Cuba, que son 59, 57. ¡Ah, tío! Este es 2018. ¿Cómo 2018? Estamos en el 17. ¡Franquimonstruo! Voy un paso adelante. ¿Pero qué estás? ¿Un coche del futuro? Sí. ¡Ay, ampe! Sí es del futuro, pero mira, ve nada más. Chiqui, te presento un McLaren 720 S. No manches, pero Frankie, pero es donde la has sacado. Es como Perry Perry hecho coche. Pero, tío, ¿pero ya está máquina? Es mi trabajo probar los coches, darles a full, darles mala vida y recomendarlos o no recomendarlos. ¿Cómo? O sea, esa es la misión de... De Frankie Monstruo en la vida. De Frankie Monstruo. Exactamente. O sea, pruebas coches y dices este sí, este no. Un punto de vista de si sí, este no. No sé, pues... Es un coche inglés, McLaren es sinónimo de carreras. Este coche está basado en la Fórmula 1 y nace esta marca por las carreras. Tú que no sabes mucho, pero dices McLaren... No, no sé nada. O sea, la gente que oye McLaren se cuadra así. Me suena un poco al postre del McDonald's. ¿Y te lo dejan a ti? O sea, ¿saben lo que están haciendo? Mi reputación y mi crítica vale eso y más, chiqui. O sea, ¿pero tú qué dices en Inglaterra para que te dejen a ti un coche así? Digo, God save the Queen. Ay, ven para adentro. Entonces, ¿a cuánta...? ¿Qué velocidad puedo agarrar esto? A ver, venga, va. Velocidad total 341 kilómetros por hora. Pero lo limitan, digamos que adrede, porque da más. Y haría casi a los 400, 360 y tantos. Pues pensaba que iba a correr menos e incluso iba a ir contigo de copiloto. Pero como corre tanto, casi que te voy a ver, te hago un buen walker. Chiqui, 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 ¿estás drogado o loco? No, 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 Frankie, no. ¿Sabes cuántas chicas hacen fila para subirse a McLaren? ¿Y tú me ves a mí? No me importa, pero va a... No, 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 no voy a subir, Frankie. No, 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 que no voy a... Frankie, por favor. Me cago en ti. ¡Súbete, órale! ¡Súbete, órale! ¡Súbete, órale! ¿Qué es lo mismo? ¡Súbete, órale, tío! Esperate a que ponga por lo menos el cinturón, por Dios. ¡Dios, tío! ¡Joder! El único cinturón que necesitas, chiquis, es de castidad. ¿Qué dices? El único cinturón es el de Dios, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Frankie, la historia es que, a ver, a mí me queda mucho por recorrer aquí en México, ¿sabes? No, tío. Tranquilito. O sea, podemos darnos un viaje, pon musiquita, tranquila, yo te voy hablando, me cuentas tus cosas, yo las tuyas. Chiqui, la única música que puedes subir en este coche son los 720 caballos de fuerza. Tío, ¿qué dices? Es el rezar, por favor. ¿Listo? Pues no, no sé. Chiqui. Frankie. Por favor, sin gafas. ¡Ay, joder! ¡Franquil, otro! ¡No puede, no puede! ¡No puede! Quédeme tu opinión, ¿un coche vale los 8.4 millones de pesos? No sé, tío. ¿Cuánto cuesta un ataúd? Depende. Fosa común es barato. Se quita el turbo, todo el coche es de fibra de carbono, los cambios al volante, es un coche de la tecnología, y si quiera la Fórmula 1 de las carreras, llevan a la calle. Ok, a ver, ¿veredicto entonces, aprobado? Veredicto es que, señores de McLaren, agárrenme si pueden, porque no se los voy a devolver jamás. ¡Otra vuelta, man! ¡Yoohoo! ¡Ah, qué mal! ¡Woohoo! 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 Creo que este es mi deporte. ¡Ahhh! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo!